Un pedazo de queso, un buen pan y una copa de vino son seguramente el mariaje más antiguo y conocido de la historia de la humanidad. Definitivamente, porque el vino y el queso han formado desde siempre una pareja ideal. Los quesos y los vinos comparten muchas características similares. Ambos son fermentados para obtener un producto muy distinto y mucho más complejo que la materia prima que les dio origen. También los dos maduran hasta alcanzar un punto de perfección, pero si bien existen grandes similitudes entre quesos y vinos, el combinarlos no resulta una tarea simple. A veces, un queso de sabor intenso puede empobrecer un vino tinto muy fino, que es inadecuado para esa combinación. Existe cierta tendencia a pensar que los quesos y los vinos tintos son los compañeros naturales, pero la verdad es que la mayoría de los quesos quedan mejor con vino blanco, especialmente con los vinos dulces. Sergio, ¿cómo marcha el sacerdito? ¿Bien? Espectacular esto saliendo. Va a salir como tenía que salir. Bien, está bien. Bueno, estábamos hablando que iniciaste tu carrera vertiginosa, empezando prácticamente de arriba para abajo, pero bueno, hoy estás acá y con muchos ánimos y con mucho apoyo, sobre todo de tu familia, que me parece que es lo más importante dentro de todo el cambio. El apoyo primordial es de la familia, tanto desde uno de los pilares, digo yo, que no se lo ve nunca. Él es herencia gaucha también, que es mi viejo, mi papá. Más allá de que no es músico, tiene una visión y un oído que nos sorprende. Al ser músico por ahí, él no te va a poder explicar musicalmente una cosa, pero tiene una visión que te dice, fíjate tal tema así, hacelo. Es muy sencillo, viejo, pará, vamos a hacer otro un poquito más. Ese pega, ese pega. Vos decís, ese pega, hagan eso, bueno. Y está comprobado que es así. Lo hacemos, a la gente. Y así nos pasó con, no sé, los 11 años que tiene herencia, que nos fue pasando siempre, ¿viste? Y bueno, el apoyo de mamá también, que siempre estuvo. Y tu familia también, ¿no? Siempre preocupada. Sí, mi señora, mi hijo, que son los que se bancan la salida, la llegada tarde, la llegada al otro día, fines de semana afuera. Y la verdad que son de fierro. Tengo un hijo que es maravilloso, que por suerte está yendo por el camino de la música, parece. Le gusta, le gusta el escenario, le gusta. Y bueno, una mujer de fierro también al lado mío. ¿Qué está pasando con el disco? Que mucha gente nos pregunta. ¿Qué está pasando con el disco? ¿Cuándo va a estar el disco de la herencia gaucha disponible para escucharlo? Bueno, el nuevo disco en realidad. Tenemos discos ya. Tenemos el primero que se llama Cultivando Tradiciones, el segundo que se llama Derecho de Cantar. ¿Y este último cómo se va a llamar? El tercero, que lo grabamos junto con Mario Bofill, que se llama Nuestras Raíces. Y este tercero, perdón, este cuarto, que se va a llamar, cuando salga, se va a llamar Tu Alegría es la Mía. Tu Alegría es la Mía. ¿Qué título particular? ¿Por qué? ¿Por qué Tu Alegría es la Mía? Mirá, el título... Hay un tema. El disco nosotros buscamos hacerlo en base a homenajear a una persona, a un personaje grande que tuvo Puerto Iguazú, que tiene Puerto Iguazú porque todavía está presente en todos lados, en todas las acciones. Hoy está presente tal vez gracias a su familia, a su hijo Alejandro que sigue el camino de Eduardo, que es el señor Eduardo Arrabal justamente. Y entonces quisimos homenajearlo de esta manera, con música, que es algo que a él le gustaba. ¿Quién era Eduardo Arrabal? Para que la gente, la provincia que no lo conoce. Eduardo Arrabal, un tipo sencillo, un hombre con todas las letras mayúsculas, ¿no? Que dio ejemplo de solidaridad, dio ejemplo de cariño y sobre todo dio ejemplo de humildad. Bueno, prácticamente el disco entonces está dedicado en gran parte a él. Está dedicado a él el disco, más allá de que... porque hay un tema que se llama Señor Humildad. Que es exclusivo para él. Que es exclusivo para él, que es una... la letra de Marito González y la música de Toti Vera, con prosa de mi viejo, un recitado antes que lo hizo mi viejo. ¿Te animás a entonarnos algo de lo que dice este tema que dentro de poco tal vez vamos a escucharlo? Sí, no, más vale. Te voy a cantar un pedacito del estribillo a capela que dice, bueno, más o menos lo que hoy está pasando. Dice... Fue toda tu vida sudor y trabajo, luchando a destajo por los que vendrán, sembrando en las aguas amor, sacrificio. Hoy ya ves tu hijo, lucha por igual. Así como fuiste sencillo y honesto, por tu gran nobleza te recordarán. En este homenaje y con tu permiso, hoy yo te bautizo, Señor Humildad... Qué linda letra, ¿eh? Qué letra. Muy emotiva, ¿no? Muy emotiva, muy emotiva la letra. Para lo que lo conocíamos por ahí y lo queríamos tanto al Edu, significa mucho, ¿no? Por supuesto. Bueno, y hoy su hijo que sigue los pasos está ahí mencionado, ¿no? Está nombrado, el alia Raval también está nombrado ahí, ¿sí? Sí, porque viene siguiendo sus pasos. Bien. Evidentemente no es fácil sacar un disco, ¿no? No es fácil. Lleva su tiempo, esfuerzo, y más ustedes que cada uno, aparte de dedicarse a esta gran pasión que es la música, tienen su actividad particular, su trabajo, su familia que hay que cuidar. Tal cual, todos en herencia a nosotros. Vivir de la música. Qué lindo, dice, mirá, hay muchos músicos que tienen la suerte de vivir de la música. Nosotros no, no digo que no quisiéramos, por ahí capaz que quisiéramos vivir, sí, en la música, pero lo tomamos como, no queremos llegar a tomar la música como un trabajo. Queremos seguir disfrutando a full cada escenario que subimos, cada lugar donde viajamos. Disfrutarlo realmente como un hobby, como algo que lo estamos haciendo más allá de que se cobre. Por supuesto. Que lo hacemos por sentimientos realmente. Claro, no con un fin lucrativo. No con un fin lucrativo exclusivamente, sino que, te digo, disfrutar el escenario, disfrutar la música. Y no pensar que vos tenés que estar, estás arriba del escenario tocando y vos estás pensando en el próximo escenario, dónde, cuándo vas a cobrar, cuánto cobras, que más allá es la entrada del pan de muchos, ¿no? Y nosotros todos trabajamos, mi hermano trabaja en la Fundación Mundo Sano, otro chico trabaja en la pinturería, otro trabaja en Alto Paraná. Y bueno, yo trabajo, estoy aquí de supervisor en la terminal Iguazú. Pertenezco a la familia de Raval. Así que, y bueno, y trabajamos. Y la música, un hobby. Bien. De todas formas, qué importante es aunar todos esos esfuerzos de cada uno por hacer algo que les gusta y que son de alguna manera reconocidos. Pero también es bueno que la gente sepa que todo esto implica un costo, es decir, costo humano, sacrificio, dejar a la familia, un compromiso, porque aparte de ser un hobby es una responsabilidad. Tal cual, tal cual. Es una responsabilidad el hecho de, por ejemplo, el disco. El disco más allá de que lleva mucho tiempo, lleva tiempo hacerlo, lleva tiempo de dejar la familia sola. Hay momentos que estábamos grabando y está 10, 12 horas y son momentos que vos te estás sin tu familia. Y son momentos que, por eso el apoyo constante uno dice de la mujer, del hijo. Yo, por ejemplo, soy el único con familia propia, digamos, dentro del grupo. Y a uno le cuesta también, además, el tiempo que por ahí uno tiene que disponer del horario de trabajo, salís cansado. Tener que ir a grabar, o sea, ahí es donde se tornan ciertas responsabilidades, ¿no? Y bueno, más allá del tema económico también, lo que demanda la creación de un disco, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, ustedes siguen en carrera y próximamente van a estar en Posadas, si no me equivoco, presentando la herencia gaucha para los posadeños. Herencia gaucha va a estar ahí en Posadas, ahora el 8 de octubre. La próxima semana vamos a estar ahí en Posadas, en el Club Alemán, en el Club Alemán, si no me equivoco. Junto el Portal de Salta organiza una peña muy linda que la trae a Paola Arias, una reconocida folclorista argentina. Ella de Rosario de la Frontera, Salta. Y bueno, Herencia va a estar ahí también. Después también vamos a estar en noviembre, en la fiesta provincial del Mate, ahí en Santo Pipó. Así que, para los que nos quieran ver, ahí va a estar Herencia gaucha. ¿Van a poder escuchar algunos temas del próximo disco que están por lanzar? Van a poder escuchar varios temas del próximo disco. Ahí en Posadas ya varias personas que conocían a Eduardo, ya nos pidieron, bueno, venimos y a cantar el tema de Señor Humildad para homenajear a Eduardo, que queremos escuchar el tema. Bueno, vamos a hacerlo en Posadas también, así que varios temas. El disco, cuando sale no me pregunten porque sabés que estamos en el proceso más complicado por ahí. Los últimos detalles, donde más inyección económica necesitan y bueno, donde uno realmente no puede decir, bueno, voy a descartar esto, sino que hay que poner. Tal cual, tal cual. Y se hicieron números, nos dieron los números bien como de... Por supuesto. Y bueno, nos está faltando, pero queremos esperar y llegar al... ¿Va a haber participación de algún otro grupo en alguno de los temas que van a estar en este disco? Sí, sí. Va a haber participación de Los Aloncitos en un tema inédito, un chamamé que se llama Borracho de Amor. Y también en un recitado de Mario Bofill también va a haber. Bueno, Sergio, la verdad que estamos muy contentos de haber venido hasta Iguazú con toda la producción del asadito y encontrarnos con este maravilloso lugar, la gente tan cálida que nos ha atendido, tu presencia, un escenario natural maravilloso. Y estamos seguros que este asadito va a ser fantástico. Te queremos hacer entrega de un presente de cardón que tiene unas prendas de vestir realmente muy buenas y muy lindas. Bueno. Es un voucher para que elijas lo que a vos te gusta. Muchísimas gracias. Y te queremos proponer un bintis. Vamos a hacer un bintis. Con motivo de celebrar por tu éxito hasta el momento, deseándote más éxitos en el futuro y que este disco que va a salir, que estamos seguros que va a salir en algún momento, tal vez en el menor tiempo que vos estás esperando, sea realmente un éxito para todos los misioneros. Y muchísimas gracias por atendernos. Y por la familia. Y por la familia, sobre todo. Saludos. Saludos. Y bien, de esta manera nosotros llegamos al final de otra edición del Asadito, en esta ocasión desde la localidad de Puerto Iguazú, precisamente en el Iguazú Jungle Lodge. Ha sido un placer estar junto a ustedes. Nos encontramos dentro de siete días. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!